La Mantilla Española Río Sin Cauce sirve a todas las hembras como corona, lo mismo a la que tiene cara de sauce que a la zaragatera zaragatona. Es cortina con pliegues y con caídas, es al viento una vela de nuestros buques. Antaño la lucieron en las corridas manolas y condesas, reinas y duques. Aunque el duque confieso que la usó poco, y si usóla fue en casa, más no en visita, pues usarla en la calle cosas de loco o capricho imprudente de mariquita. El único que usaba con regodeo la mantilla de blonda color de té, en casa y en la calle y en el paseo, fue el famoso Don Próspero Meriné. Unican de la montilla de la moneda de la maquina de las cállates de la maquina de la maquina. El único que usaba con regodeo la maquina de las cállates de la maquina. ¡Gracias! ¡Gracias!